Narcs Films Jejeje Me gusta eso AP On the track Mr. Novo Narflex Bahamas Te voy a enseñar loco porque es que soy real Yo te hago un rap encima de tu instrumental Mi letras fluyen Casi van a descargar Como una bomba tóxica a punto de tallar Fariseo, porque tu crees que yo soy rapero El respeto se gana rompiendo casco En el guero soy sincero, yo no le temo Réstate a un duelo, face to face cara a cara Ve cual de los dos pendejos pa agarrarte Degollarte hasta quítate todo el cuero Manga el paraguante y bala que ahí viene un aguacero Rapero, que monta pila Y se queda en cero, pepero Luego se gata como un blow de hielo, eh eh Prendo la calle escupiendo fuego Te temo, te la descargo y nos vemos Luego sin pero, mis letras te Futran el cerebelo, santiaguero De pura cepa, yo no lo niego Por mi padre hay que matarme y por mi padre yo muero Me entretengo tripeando los monos Después de un leño y me apareco en todos lados Como si yo fuera un sello Como si yo fuera un sello En nota, cabrona, se nota Como un kilo sin corte 100% a la roca Yo te quemo en la neurona Cuando escupo por la boca tu mujer se pone loca Cuando escupo por mi trompa Compa, vete pa' la pompa Que esto no se acaba hasta que el pantalón se rompa Aprovecha el tiempo que las horas se te agotan No quiero emborracharme sin quitarte todas las ropas Mamazota, me tripea tu piernota Vamos a fumar un blow, no le pare que yo hay gota Callao que después Mario te bota Quítate el vestido, yo me encargo de las botas Modo foca, yo soy moca con los chotas Como muere el pecao, di su refrán por la boca Tu lo notas, los cables en mis cascos chocan Te salgo a buscar y otra muerte se me anota Wea, la creta, se me chispoteo Yo no hago 16 barras, yo hago 32 Andes killen los metales que yo estoy ready pa' to' Guillen Seto, que le voy a quitar la to' Después no te me envale cuando tu sientas el po' Me sobrepasé, el coro se me olvidó La nota se me subió, la gloss se me descargó ¿Y qué pasó? No vos se desacató Esto es sin coro, sin coro Me sobrepasé, yo estoy pasado de coro Esto es sin coro, sin coro Ya yo me jalté, estoy cansado de estos palomos Esto es sin coro ¡Gracias! Ya yo me vide, ko님 . ¡Gracias! Gracias por ver el video